Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal La Saluda Ana y si quiero empezar dando la bienvenida a cada una persona que pasa por mi canal ya sabes lo único que tienes que hacer si quieres ser parte de este canal apoyando ya saben y lo único que tienes que hacer es aquí abajita en la esquina de suscríbete y presionarle listo suscríbete al canal y ahí tú se encuentra la campanita a la que te notifica cada vez que suba vídeos y así no te pierdas de ninguno también no olvides regalarnos ese hermoso like que nos deja saber que les está gustando el contenido y que a nosotros como los que hacemos contenido nos ayuda serles a todas las personas que han vienen y me apoyan mirando mis vídeos a ya saben lo compartan con su prima con su vecina con su perro con el quien sea no más pongan el play si no quieren ver bien no lo vean pero ayúdenme con eso y como ya se han dado cuenta por el título del vídeo hoy les traigo este vídeo acerca de unas he comprado varias cosas pero ya como les dije no se acostumbrada aún a pesar de ya el tiempo que llevo aquí no se acostumbrada a hacerlos o pero ven usándolas ya sea por falta de tiempo de que no tengo y lo quiero usar eso algunas y las tengo y algunas y estas si las quise hacer porque sé que algunos de estos cosas que aquí se merecen porque no por ser unas personas que digamos estoy en contacto con ellas o así sino porque se merece cada persona que va empezando su negocio se merece que sea un poco poco reconocido porque todos recuerden todos comenzamos desde abajo y poco a poco vamos creciendo así es que no olviden poco a poco bueno pues vamos a empezar a las cosas que tengo aquí voy a empezar con mi compañera si nueve mil rosas uno ya saben aquí abajito va a estar su canal el link al canal de las divas ya saben y también los canales recomendados los pondré aquí abajito en el link para que pasen a verlos y se suscriban y las apoyamos también recuerden que ellas tienen dos de ellas tienen sus tienditas tres de ellas pero una de ellas no sube vídeos todavía dos de ellas tienen su tiendita de niña en una si tiene su página de en internet pero la otra la puedes contactar por su instagram y así así es que si puedo les voy a dejar que abajito también el link ella es la dueña es la ley pero su negocio se llama name y voy a empezar por mi compañera mil rosas uno aquí estos paquetes me llegaron hace uno unos días y quería grabarlo tenía yo un maquillaje pendiente con él y créanme que ya la quería comprar su paleta y algunas cosas y las ordené no muchas fueron pero si ordenó unos productos y hace unos un tiempo pero que quería y ordenar encontrarle su paleta pero por una otra cosa no nomás no o cuando tenía yo tiempo me decidía el punto es que no puede no podía yo pero por fin pude adquirir algunas cosas y esto lo adquirí porque tenemos un maquillaje pendiente y las tristemente o por cuestiones de tiempo no puede colaborar esta vez pero teníamos querido hacer este vídeo antes pero no alcancé entonces ni modos ya sea para la próxima y aquí viene ya saben viene me mandó en dos empaque en dos paquetes porque no alcanzó uno y así viene ya saben con su logo y tiene este y la otra animando o el doradito y ahora esté plateado así es que vamos a empezar a abrirlo y aquí estoy preparada para abrir el paquete y trae su ya saben su ese sello que trae aquí cuando voltea aquí atrás por la dirección que trae de ella el mío o de su negocio y este aquí trae dice gracias por tu compra a mi negocio que dios te llene de bendiciones y trae la foto de mi compañera viene así en blanco y negro pero también lo tiene así en a todo color ya proceder procedí a abrir los dos paquetes para hacerlos de un solo y no tardar más tiempo así es que vamos a empezar con el que les voy a enseñar al principio es este plateado ya saben y viene así y creo que adentro de papel de colores y trae creo que esta trae la paleta solita bueno como ven aquí en este paquete me trajo es una pomada de cejas que le encargué ya tenía yo una en el tono y un micro pero a mi hermana le gustó le presté una vez y le gustó entonces le quise agarrar una y le agarre en el tono soft brown ya que ya ven que aquí cada quien sus cejas a su gusto a su manera a mí me gustan un poquito más oscuras porque siento que se empiezo a hacerle como más claritas claritas como que no y ya saben que trae su cajita con su logo al igual que su este y así es viene una buena cantidad y este como les digo no lo quiero para mí lo quiero para una de mis hermanas ahora viene otra bolsita que aquí también estuve encargando dos sombras que se activan con agua que es la número 3 y 6 no sé si sean las mismas o aquí déjenme abajo maricela si ves este vídeo no sé si es el mismo yo creo que si es el mismo o no es el mismo creo que vienen siendo dos amarillos diferentes uno este está como el número 3 está como más potente que el 6 no sé si ustedes alcancen ver la diferencia pero no sé ya estaré preguntándole porque yo adquirí dos amarillas porque una le quiero regalar a mí a mí una de nuestras hermanas ya que también últimamente le gustan estos delineadores y nada que mejor porque como los los pones les pones la agua en los activas lo usas y seca ella no como los otros yo agarre no sé si se acuerdan en un vídeo compré los de beauty creations y esos prácticamente se me secaron muy pronto y aquí yo pensé que era la paleta de sombras pero no y aquí en burbujas tiene bien bien pero bien seguro estos espejos que le estuve encargando creo que sí nomás son los dos que le encargué creo que sí son así le encargué el morado ella me regaló cuando nos conocimos me regaló el negro pero yo quería éste y a mi hermana quería éste se le encargué solo dos bueno ya saben como todas las divas ya tenemos este espejo ya está de seguro las vamos a aburrir pero ni modos es lo que hay y es el producto de nuestra compañera que es de buen tamaño miren no tengo mano larga mano grande ella es de buen tamaño la verdad que viene siendo más grandecito que el de si ustedes se familiarizan con el de beauty creations tengo un pequeñito pero éste está más grande eso es de buen tamaño la verdad que es el que más uso últimamente y pues yo me quería quedar este no sé y quiero ordenarle el blanco y el negro el negro pues no lo puedo regalar porque ella me lo obsequió y el otros cuando lo ordenes haga me para orden de verdad y para mis hermanas y esto es para mí otra hermana la misma que le va a dar el tono amarillo a mí este morado o lila es el que le voy a dar a la que voy a regalar este y a nuestra hermana todavía no lo ordena sus espejos o que lo espere pronto verdad y enseguida en el otro paquete moradito me gusta el color de éste también viene con su con el color ya saben esto colorido el súper cortado y aquí si bien viene la paleta de sombras como miran viene protegida igual y por fin tengo mi chica guau yo sé que las chicas ustedes las muchas de aquí ya conocen los canales de mis compañeras y les han mirado la reseña sé que estar un solo empaque la verdad no les voy a mentir me gusta se siente estos brillos hito se siente son estrellitas estos dibujitos son estrellitas y círculos trae su nombre de ella y se siente como como si fueran en tercera dimensión igual que el nombre de ella y de la paleta y por fin ya la tengo ahora voy a esperar a usarla y que venga a esperar a usarla y que venga la otra porque si no saben ya está a punto de salir otra así que ponen esos calendarios para el creo que el 5 de septiembre y si no por aquí les voy a estar poniendo la fecha correcta miren estos hermosos tonos así es que ya ahora sí ya me vi usando estos tonos me gustan me gustan todos este tono lo tengo no lo encuentro en muchas paletas pero lo tengo en una creo que fue de de beach cosmetics pero no me oh no y ya miraron que el mismo diseño de aquí que trae lo trae adentro aquí alrededor de las estas son son 14 sombras mate y las demás son shimmer como laminadas brillosas y pues ya estaré yo trayéndoles mi maquillaje usando esta paleta así es que esperen lo pronto ya saben ya que yo no pude participar en la colaboración y de ella de mi compañera 9000 rosas 1 eso fue todo sé que fueron poquitas cosas pero quiero ordenarle otras cosas ojalá y sea pronto o tal vez aprovecho cuando ordene mi otra paleta y la verdad que pues estoy encantada de sus estas que se activan a sus sombras que se activan con agua la verdad que tengo creo que tres de ella y me ha encantado ahorita que recuerdo me faltó el labial déjenme chequear bien porque no quiero me falta el labial coqueta se llama disculpen 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 se me había olvidado la verdad se me olvidó que me faltaba o sea ya me acababa de recordar que me faltaba un labial que le encargué que es en el estilo coqueta y trae su mariposa trae su trae su propia bolsita y viene con una mariposa adentro trae un no sé si es un moño creo que es un moño que trae y se siente suavecito tiene un olor bonito muy hermoso me recuerda un olor que el olido no recuerdo si fue en un spray para el cuerpo disculpen ya puede recordar bueno eso es todo por su que adquirí de ella de su página ahora vamos moviéndonos a nuestra compañera Nayeli de Nayeli de Nayeli ella vende pestañas y también labiales creo que si tengo entendido es lo único que vende y yo ya lo ordené de su primera colección digamos y saco nuevos en su página entonces de aquí se ordena no recuerdo bien cuántos estilos saco creo que fueron como 10 11 10 y le ordené 6 creo le ordené 6 estilos pendiente a encargarle otros de los anteriores de su primera colección y ella viene en un empaque así en color moradito lila con su papel del mismo color y vienen bien empaquetadas entonces les voy a estar mostrando este miren es el nuevo empaque de su colección me los metieron en una bolsita viene su su cepillito y en la bolsita viene me puse de a dos por por bolsita y así viene este no sé qué estilo sea es como tipo diseño de mármol y trae su mariposa aquí enfrente el diseño de su de su o sea de su logo su bolsita de plástico como ya saben como todas esto es como algo de tipo plástico es como no plástico como de la caja pues así viene el estilo no sé si alcancen a verlo así con su mariposa por dentro viene igual y el nombre esta si la trae aquí adentro exacto no sé si alcancen a ver que aquí adentro lo trae el nombre y dice rebelde soné mi lashes rebelde y me encanta el diseño porque no sé si alcancen a verlo miren sería como bien grande no sé desde que las mire porque yo le mire más antes bien con su hilito para que no nos cueste sacarlas ya ven yo le mire en su ese cuando ella me dijo que ya había encargado nuevos diseños de de sus pestañas entonces yo dije en cuanto las tengas avísame y dijo sí sí y así tardamos hasta que ella les llegaron y le llegó y se los quedó no los quería compartir con nosotros no se crean este ya mire que hizo un video usando unas de esas y dije ya le llegaron y ya después si ya nos nos dejó saber que si ya le habían llegado y le encargué estas son las Nami Beauty las inolvidables y si que van a ser inolvidables miren están maravillosas están tremendas me encantan me encantan las pestañas dramáticas aunque mi ojo se haya chiquito tirado como ustedes quieran verdad pero a mí me fascina estas no sé si alcancen a ver la diferencia ya les voy a estar traiendo otro video van a ver ahorita nomás les estoy enseñando mi unboxing digamos y les voy a estar traiendo otro video en probándome los diseños como ven el otro diseño era anterior era así y ahora las puso como más elegantes así es que no se queden con las ganas ustedes pasen y vean sus estilos que saben con ver no se cobra y no cuesta nada yo a veces he visitado algunas páginas y veo los estilos si me convencen los compro y también voy a ser honesta aquí a veces no tenemos en el momento uy estas no sé si no traía tapita o no sé pero me llevo así sin la cubierta ay estas son las neimi agarre las neimi vienen bien curvieditas estas están bellas bellísimas y así vienen estas si están como no están tan largas son perfectas y estas encargué las tóxicas porque quiero tener puestos por cualquier cosa ya que se le agotan a veces y pues ya sea para un un regalo de mis hermanas o un giveaway que quiera dar las tengo listas preparadas por eso no las quiero sacar de su bolsita las otras no porque estas si me gustan estas si me las voy a quedar y estas las venenosa si miran su estilo este me encantan esta ya la tengo también las que no tenía tengo las tóxicas las que no tenía pestañas dramáticas no dudes en visitar su página o ir a preguntarle a ella en instagram porque sé que no tiene su página directa a la página web en línea entonces pero si tú vas por su página de instagram en amy beauty van a ver que ella les va a enseñar los diseños que ella tiene disponibles porque como les digo yo siento que se le agotan rápido se le venden rápido y no lo niego porque yo he encontrado pestañas así dramáticas y lo que me gusta de ellas es que las puedes usar las veces que tú quieres mientras le des su mantenimiento de higiene y también le puedes al aplicarse en el ojo no es ese que te incomoda a pesar de que es como un poquito grueso aquí o se mira grueso no es de esas que se ponen como tiesas o así el pelo de la pestaña por ejemplo del anterior se siente el pelito se siente como real esos son los que yo le ordené a ella esta vez nada más y que creen me acabo de encontrar unos pequeños chocolates y tristemente estos no los puedo compartir con ustedes porque me los va a comer no olviden pasar y compartir este video para que mucha gente lo vea y así apoyemos a mis compañeras en su negocio no creen no creen que lo recomiendo nomás por ser compañeras sino porque toda persona tiene el derecho de de ser conocida para que prueben sus productos todos recuerden recuerden nunca no olvidemos porque yo sé que a veces olvidamos esto todos empezamos de abajo así es que no olvidemos ese detalle todos comenzamos de abajo y poco a poco con el apoyo de ustedes el apoyo de todos va prosperando nuestro negocio así es que si tú tienes ganas o has pensado en algún negocio adelante no pierdes nada en intentarlo en decir es preferible decir lo intenté y fallé a fallé sin haberlo intentado así es que no está mal así es que corran a la página de mi compañera 9000rosas1 en su 9000rosas beauty shop aquí abajito en el link o en el primer comentario voy a tratar de ponerles el link directo a su tienda de 9000rosas y el link al canal a su página de instagram de su negocio de namey beauty así es que no olviden no duden vayan compren las suyas apoyen y ahora sí ya dejo esto que les voy a enseñar no son muchas son unas como unas dos o tres cositas que adquirí en boss y estuve me estuve adquiriendo ya tengo este set para mí pero me dieron las miré creo que me salieron más caras en línea en la página de BH Cosmetics yo no sabía que BH Cosmetics estaba vendiendo sus cosas o sus productos en Ross y encontré este es el set este de Drop Dead Gorgeous Killer Queen sé que tiene su paleta de esta y digo sé porque le mide creo que a mi compañera Nayeli y esta me salió en $7.99 y es para ojos nada más pero esta la quiero para un obsequio a una persona a una compañera a una amiga así es que y enseguida me compré y saben que esponjas tanto como esponjas y brochas nunca es demasiadas me compré este de 10 Blending Sponches me salieron $9.99 y me gustan ya saben que las prefiero y me prefiero compararlas y usarlas y también me agarré este set de $12.99 de Echo Century Makeup Brushes de 10 de bambú me gusta cómo se miran y eso trae la del polvo la del bronceador la angular la de la base la de los ojos y ya saben que en ojos es como para difuminar para el concealer para delinear y así ¿verdad? así es que tengo variedad y son estas tipo así como tipo madera y abajito su pelito es como blanco luego gris grisáceo con cafecito blanco y me gusta también un producto que estuve adquiriendo y que le quité el precio ya porque ya usé uno son estos que son para ya saben resuernos el bigote la barba no se creen pero si resuernos depilarnos las cejas la cara en los billitos me salió cobró como un 4.99 y son de la marca elite y trae 6 y déjenme decirle que me gusta yo usualmente compro los que venden en las 99 pero me gustaron mucho estos tienen muy buen filo eso es todo por el video de hoy espero que este video les haya gustado que se les agrado no olviden comentarme cuál fue su parte favorita y no olviden pasar por el canal de las compañeras y visitar y apoyar el negocio de mis compañeras así es que tengo ganas de darles un sorteo así es que no olviden suscribirse y que creen no estoy segura pero trataré de darles un sorteo de productos de mis compañeras así es que si tú estás interesada aquí abajito déjame saber cuál es el producto que a ustedes les gustaría probar ya sea de 9000 rosas 1 y de mi compañera Nayeli qué estilo de pestañas te gustaría que yo estuviera regalando así es que recuerden aquí abajito déjenme en el comentario para que así yo lo tome en cuenta y ordene yo y este giveaway o este sorteo va a ser a lo que a ustedes les guste tanto en el canal en la página de misas que no olviden visítenla visítenla visiten sus estilos de pestañas para que ellas vean ustedes y ustedes me digan oh pues me gustaría probar de su colección anterior este tal estilo o de su nueva colección este estilo y les estaría agregando uno uno o dos pestañas y uno un producto de la de si es la paleta si es de 9000 rosas y escogen la paleta o votan más por la paleta esa es la que estaría ordenando o si escogen alguno otro de los otros productos les estaría ordenando dos productos así es que no olviden comenten comenten y déjenme saber qué les gustaría de 9000 rosas y qué estilo les gustaría de pestañas de mini así es que espero que no se olviden compartir este video para que más personas este video llegue a más personas y así podemos apoyar a las chicas que están empezando sus negocios y no olviden participar y dejarme todavía no este no es un video para participar sino para dejarme una opción de qué estilo de pestañas les gustaría de Amy Beauty y qué producto te gustaría probar de 9000 rosas 1 así es que qué están esperando recuerda suscribirse es gratis dar like es gratis este sorteo es gratis lo único que tienes que hacer es suscribirte así que nos vemos para la próxima